Asensión de Tundantes, Santa Rosa de Lima, Huertas, Cauca. La fiesta en Huertas es el 30 de agosto, día central. Verde, por acá dicen verde, que se presenten, a ver. Efraín, camarera, frente al grupo. Efraín, adelante. Conejo, la roce, la roce, la cocina, vuelta a prender. ¿Es más a la iso, no? No. 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 Después de Huertas se presenta como frase final 28 de julio, Guadalaj Se van preparando los de Guadalaj Aplausos para los de Huertas Aplausos 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 ¿Quieren llevarse a las chicas? ¿No han descendido muy poco ese? Aumenta, aumenta, casero. ¡Gracias! ¿Cómo que son de Vulcán, en plena fiesta se van? Son falsos, falsos. La fiesta comienza y ellos salen a su casa. ¡Gracias! 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 Pero hermanos tenemos la riquísima Pachamanca, todavía hay también hay todavía Cuyis. Tenemos pancitos de Jauja, los pasteles de Jauja. hay de molienda y de cenobo también hay de molienda, hay cerveza, hay gaseosa hay de todo hay de pachamanga para llevar ya para su familia, hay pachamanga hay cuis ¿qué más hay? pan de cauca los dulces pan de cauca muy bien, muy bien, viene el palabreo aplausos para los de Huertas 30 de agosto Huertas ahí vienen los españoles los guanquitas a ver, la orquesta el escenario, vamos mucha plata sí, hermano yo no tengo plata, no tengo pero ese tiene que hacer, miren las chicas pues a mí no me hagan ver tenemos los lindísimos cuis todavía hay como 100 tenemos cuis tenemos pachamanga hay para llegar, hay para todo se tiene que acabar se tiene que acabar se tiene que acabar ¡Suscríbete al canal!